Se han evadido seis personas que se encontraban detenidas, todos hombres. Han realizado, por lo que pudimos apreciar en odas de la mañana, un boquete en la pared. Habrían roto parte de unos bloques que cubrían la pared y se escaparon por un gimnasio que hay al lado. Ya está trabajando la gente de la División Capturas de la Brigada de Investigaciones, juntamente con el fiscal, el doctor Urquiola, que estuvo muy tempranito también ahí en el lugar. Se trata de detenidos por causas de robo en la modalidad de motochorros, todos ellos. Así que estimo yo que la brigada va a estar dando respuestas en las próximas horas.